Tenet, el thriller de espías y viajes en el tiempo, escrita, dirigida y producida por Christopher Nolan, retrasó nuevamente su lanzamiento, esto debido a que la mayoría de las salas de cine están cerradas por brote de coronavirus en Estados Unidos. El filme podría ser el que reinaugure las salas de cine cuando las actividades regresen a la normalidad. La película tenía planeado su estreno para el próximo 31 de julio, pero debido a la situación, el estudio de cine Warner Bros. de AT&T Inc. a través de un comunicado anunció el 12 de agosto como la nueva fecha de estreno. La empresa también se comprometió a llevar la cinta al público en cines, además de que planea proyectarla durante un periodo largo y desarrollar estrategias de lanzamiento muy diferentes y exitosas. Tenet es protagonizada por John David Washington, Robert Pattinson y Elizabeth De Vicky. Hasta ahora no se conocen los detalles sobre la película, lo único que se sabe del thriller es que su primicia gira en torno a la manipulación del tiempo.